El mando único impulsado por el gobierno federal es una estrategia errónea porque los policías municipales deben ser los primeros respondientes, reprochó el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. El mandatario estatal dijo que la federación tiene la función de vigilar las refinerías, ductos de Pemex, aeropuertos y carreteras federales. La estrategia de los mandos únicos yo creo que fue una estrategia errónea, lo se llené en su momento en campaña y lo repito hoy mismo. Necesitamos que los municipios se hagan responsables de la seguridad pública que les mandata el 115 constitucional de la policía preventiva. Es un error dejar todo el tema de seguridad como una responsabilidad de un solo nivel de gobierno. Rodríguez Vallejo señaló que es brutal el recorte que hizo el gobierno de la república a los programas de fortalecimiento para las policías municipales. Recordó que en Guanajuato se cuenta con un fondo de 200 millones de pesos anuales para apoyarlos con equipamiento, unidades y capacitación. Por eso hemos logrado ver una gran mejoría en Celaya, que es la policía municipal que se está metiendo de fondo. Y aquí en León hemos visto una disminución en los delitos y ahí va poco a poco la disminución a nivel estatal en cuanto a los homicidios valosos. Ya en el mes de enero, respecto al enero del año pasado, traemos un 30% menos de homicidios y parece que la tendencia en febrero es la misma. Vamos a ir disminuyendo poco a poco ese delito tan grave que la será tanto la ciudadanía como lo es el homicidio doloso. Con imágenes de Jorge Rodríguez, informó para TV4 Noticias, Luis Rey Macías Ramírez.